¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo. No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo. ¿Por qué es mejor? La gente de China cree que del cáncer no se sale. Tenemos que ir a China. La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla. Es mi único primo. ¿No crees que debería ir? No sabes ocultar tus emociones. Si vas, la abuela se dará cuenta enseguida. Billy, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos todos. Soñaba con este momento. ¿Eh? Dale un bocado. No creéis que deberíamos decírselo. Es algo muy duro. ¿Y si ella quisiera despedirse? Si se lo cuentas, se pondrá triste, ¿no? Apoya la cabeza en su hombro. Me pregunto qué harán estos dos cuando estén a solas. ¿De qué estáis hablando? De que ha estudiado en Inglaterra y por eso sabe inglés. ¿Estás casado? Mamá. Se está muriendo. Serás insensible. ¿Y qué hago? ¿Gritar y llorar como tú? Crees que tu vida solo te pertenece a ti, pero eso es lo que nos diferencia de los occidentales. En Oriente, la vida de uno es parte de un todo, la familia. ¡Familio! Quiero creer que estamos haciendo bien. La vida no consiste solo en lo que uno hace, sino en cómo lo hace. ¡Serás boba! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Suéltalo todo! ¡Suéltalo todo!